A través de unas cámaras de seguridad, un comerciante de la parroquia Puerto Napo pudo observar que un transeúnte en estado etílico traía en sus brazos a una bebé, por lo que se inquietó y dio aviso inmediato a la unidad policial. Nosotros al presenciar este acto, en especial mi papá, él dio aviso a las autoridades del UPC que es de acá de Puerto Napo que está cerca. Una respuesta directa, por lo cual pudieron dar con el señor y proceder con el retiro de la niña. Este hecho ocurrió en horas de la mañana del 2 de marzo. Diego Flores, responsable del UPC de Puerto Napo, nos cuenta la acción inmediata que se dio a este auxilio. Bueno, al momento de llegar nosotros inmediatamente lo que hicimos es neutralizarle al ciudadano para que la niña salga a buen recaudo. Inmediatamente, al momento de recuperarlo, lo trasladamos al centro de salud de aquí de la parroquia, donde fue atendido inmediatamente. Al momento ya de estar allá en el UPC, con el ciudadano logramos obtener datos del señor para tratar de ubicarles a los familiares más cercanos. Asimismo, ellos llegando sus abuelos por parte del padre, digamos, del progenitor. La bebé fue entregada a sus abuelitos luego de un chequeo médico en la casa de salud. Cabe indicar que quien cargaba a la infante en estado etílico era su progenitor. Mediante nuestras indagaciones, eran de la parroquia Pano manifestado. Luego que nos entrevistamos con los abuelos, entonces ellos dijeron que sí. Que habían salido el hijo con la esposa y la nena, o sea, una noche anterior, digamos, anteayer, acá en el sector de Puerto Napo, a una fiesta. Entonces, de ahí desconocían el paradero inclusive de la madre, desconocían completamente todo. El artículo 48 de la Constitución del Ecuador, el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los convenios y tratados internacionales establecen normas sobre el principio del interés superior del niño, donde claramente el Estado, la sociedad y la familia se obligan a promover con máxima prioridad el desarrollo integral de los niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, todo acto que implique vulnerar sus derechos deberá ser sancionado conforme la ley. En este caso, hasta el cierre de edición, se conoce que no existió ninguna sanción. Con edición de Yocchi Chang, informó Rocío León, Noticias al Día.